Yo crecí con vosotros, mis brazos se alargaron como ramas sedientas al inmenso horizonte. El águila de Padmos, oh gran libro volante, me enseñó el evangelio de las rocas. Yo vengo de un país anterior a Balbeck, de un mundo sumergido en el océano hace muchos milenios. He vivido cien mil domingos en la tierra y he visto sobre el surco de las nubes a los bueyes alados de Babilonia y Nínive. ¡Suscríbete al canal!